Y la inteligencia artificial abarca cada vez más sectores de la sociedad. Esta tecnología ha llegado hasta el ejército estadounidense que está desarrollando un avión de combate que marcará un antes y un después en la historia militar. Por eso vamos a Miami con Anthony Belsi que nos explica más del por qué. Este podría ser el avión de combate del futuro. Aparentemente es como muchos otros, pero este F-16 está controlado por inteligencia artificial. Realiza tareas muy complicadas con nuevas y potentes tecnologías. También matemáticas avanzadas para resolver problemas que antes no se podían resolver únicamente con las computadoras. La tecnología aún no está completamente desarrollada, pero el uso de la IA en el ámbito militar podría marcar un antes y un después en los ataques a objetivos enemigos, algo impensable hace unos años. Se estima que en 2028 ya podrían funcionar unos mil aviones no tripulados. La parte trasera es un poco diferente de la mayoría de F-16. Hay una serie de computadoras diseñadas para proporcionar pruebas de autonomía. Podría ser una revolución, sobre todo porque utiliza lo que ya se conoce como inteligencia artificial generativa, es decir, que el propio avión aprende cómo actuar de acuerdo a las circunstancias del terreno. De la misma manera que la inteligencia artificial emula el razonamiento humano, las capacidades quizás de cómputo o de pensar, la inteligencia artificial, en este caso generativa, crea nuevo contenido. Las máquinas no se cansan, no se asustan, siguen las reglas y hacen maniobras perfectas. El gobierno asegura que estos aparatos, los mejores del mercado, serán más baratos que los de ahora y que pueden ser muy efectivos ante un clima bélico cada vez más preocupante. Desde Miami, Florida, Anthony Belcher, Noticias Estrella TV.